Muy temprano desde jóvenes oyeron la palabra de mente de Jesús Deja todo lo que tienes, como dice el Evangelio, ahora mismo ven y carga con tu cruz A partir de ese irmático momento, se alojó como en el nido de un gorrión Un racimo de emociones que dejó en sus corazones el llamado del divino Redentor Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su resia valentía Oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad Oremos cada noche, oremos cada día Oremos todos por los pastores y obispos Oremos por su santidad, Papa Francisco Que desde Roma reza y clama por la paz Al entrar al seminario recibieron El acervo de una vasta formación Junto a la filosofía y la sabia teología La herramienta eficaz de la oración Más allá de los textos y escrituras En el fondo de sus almas se plasmó El eterno manifiesto que en el Golgota el Maestro Por su sangre sacrosana tal rúbrico Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes Oremos todos hoy por su resia valentía Oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad Oremos cada noche, oremos cada día Oremos todos por los pastores y obispos Oremos por su santidad, Papa Francisco Que desde Roma reza y clama por la paz Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes Oremos todos hoy por su resia valentía Oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad Oremos cada noche, oremos cada día Oremos todos por los pastores y obispos Oremos por su santidad, Papa Francisco Que desde Roma reza y clama por la paz Oremos cada día Gracias por ver el video.